Oye, ¿y en qué momento te confirman que vienes a Romateros de Culiacán? Fue hace como casi dos horas, me habla, incluso me habló Víctor Cuevas, y me dijo que me había cambiado para Culiacán, y pues ya le dije yo que pues gracias, y que me daba mucha lástima como había terminado nuestra relación, y que pues que ni modo, pues gracias por la oportunidad, y gracias por cambiarme, ¿no? ¿Y ya qué te dijo? Él me dijo que pues que, o sea, haz de cuenta que cuando me dijo, me habló y me dijo que, que pues que, o sea, como que me hizo un favor a mí para demandarme con Culiacán, o sea, para que veas que no soy gacho, pues haz de cuenta que me dijo. Pero no te dijo eso. No, 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 amigo, para que, para, o sea, fue una palabra, o sea, para que no soy culero, pues me dijo así, pero o sea, entonces, este, ya le dije yo, fue lo que le dije, le dije, no, pues sabes qué, Víctor, pues gracias, le dije, pero de verdad, es una lástima que haya terminado así nuestra relación, le dije, tú y yo, este, pensé que éramos amigos, tú y yo habíamos terminado en buenas fases, y hasta yo, yo, créeme que yo estoy en shock totalmente, le dije, de lo que sucedió, porque tú y yo teníamos buena amistad, pero pues, ni modo, pasó lo que pasó, y ya me dijo que, él me dijo que me olvidara ya, le dijo, ya lo pasaba, lo pasaba, ya hay que olvidarnos, y ya me dijo, suerte en tu nuevo equipo ya. Oye, ¿qué opinas de, pues que no eras el único, o no eras el único, te fue préstamo, ¿verdad? La verdad, no, no me han dicho nada, no, no. Es un año definitivo por Marco Camarena, Marco Camarena llega a los, en mayo, se la ojo, ¿y qué opinas de los otros? Aldazaba, Borges, no estoy seguro si Acosta. Sí, lo de Borges, pues sí, he estado en contacto con él, y pues la verdad, es casi la misma situación con la que me hizo a mí, de que pues yo le estuve durante un mes y medio mandándole mensajes, y me ignoraba en visto, me dejaba en visto, entonces, igual le mandaba, le llamaba, y no me contestaba, y pues a Borges le pasó lo mismo, y pues estuve hablando con él, y pues nos apoyamos uno al otro, y me dice que pues, que hay que alzar la mano, y pues no es justo que esté pasando esto, y pues si va con mi otro compañero, Aldazaba, pues que es una lástima, que es un gran talento, que esté en su casa, nomás así, echándose a perder por directivos que no valoran el trabajo de uno, y a ellos se les hace fácil congelar a uno, porque como ellos no tienen necesidad, entonces, pues qué mala onda, ¿no? Oye, ¿qué opinas de lo que dijo Víctor Cuevas en una entrevista, no sé si te tocó leerla, de que ustedes, bueno, Aldazaba, tú y este Borges, nadie los conoce, pues sí, sí, fíjate, sí la leí, y la verdad, me empecé a reír yo con mi esposa, pero así como que, o sea, que mala onda, pues y sigue él expresándose de una manera, pues, que para mí no es profesionalismo, ¿me entiendes? Entonces, sobre todo, para mí siento que estaba echando mentiras, pero pues, la verdad, yo respeto, pues, su decisión, sus comentarios de él, pues al fin de cuentas, gracias a Dios, pues ya, mira, ya estoy con mi nuevo equipo, y pues no queda de otra más que, que echarle ganas, y, y siempre hacerlo, lo que yo siempre he hecho en el juego de, de béisbol, ¿no? y aportar lo que yo sé hacer para, para ahora que va a ser, pues Culiacán, ¿no? Sí, vio te de, de Navojoa, bueno, pues con sus, este, imitantes, ¿no? Como plaza, como estadio, vienes a, Culiacán, este, y, vienes con los tomateros, se ha manejado que, iba a ser un cambio por Alfredo Amés, pero eso terminó siendo una, un borregazo totalmente, y fue por Marco Camarena, ¿cuándo llegas a Culiacán? ¿Cuándo te toca reportar por acá? El jueves, el jueves, eh, estuve hablando con Ray Padilla, ahorita acabamos de, de colgar, y, y pues me dio la bienvenida, y, y pues que le dio mucho gusto que, pues que yo estaba contento, emocionado, y que estuviera tranquilo, y pues el jueves, primero Dios estaré en Culiacán. ¿Y a partir de cuándo puedes jugar, digo? Pues mira, me, me preguntó que se estaba haciendo, que estaba activo, y le dije, la última vez que, que yo terminé de jugar, fue la final en Puebla, que fue, que fue como el 14 de septiembre, quiero decir, no estoy, no estoy seguro, eh, entonces, es casi, casi, que viene siendo, eh, el mes y medio, ¿no? Sí. Y ahorita estas fechas, entonces, le dije que, pues lo que estaba haciendo yo ahorita, estaba corriendo todos los días, eh, me estaba manteniendo, haciendo ejercicio para mi hombro, para mi, para mi brazo, pero que no había hecho una práctica así totalmente, completa, entonces, le dije que, pues que el jueves, ya iba a llegar a Culiacán, y, yo pienso que, pues no hay tiempo de, de esperar, yo, yo estoy ansioso, y si es el mismo, el mismo viernes, pues, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Ya jugar. Pues, yo digo que sí, yo digo que sí, ¿no? Porque, pues como te digo, yo, yo no me siento tanto, tanto así fuera de ritmo, yo, 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 con lo que estoy haciendo, de hecho, o sea, como te digo, no, no he hecho una práctica completa, pero aquí hay unas máquinas de bateo, donde he estado viendo dos días por la semana, entonces, es lo único que, que estoy haciendo, ¿no? Y, y, pues yo pienso que dos, tres días que, que entrene con el equipo, y, tú sabes que agarre rolas, y batí un BP bueno, y todo, yo pienso que ya, no voy a batallar mucho, en, en meterme en ritmo, y, y pues ya, meterme ya a la acción luego, luego. Excelente, cabrón, no, pues muchas felicidades, y te agradezco sinceramente, tu tiempo, y me da gusto que, eh, ya estés en un equipo bien enrolado, y que, pues puedas, trabajar, eh, haciendo lo que, lo que a ti te gusta, y que haces muy bien, que es jugando pelota, ¿no? Nos vemos aquí, entonces, eh, por aquí en Culiacán, gracias. Así es, no, muchas gracias a ti por tu tiempo, y gracias por el apoyo igual, y, pues este, como te digo otra vez, estoy contento, y súper emocionado, de, de, ahora representar a Tomateros de Culiacán, que sé que es un equipo, una directiva de, de gran trayectoria, y, y pues la verdad, te voy a ser sincero, que, 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 si es un, un sueño hecho realidad para mí, porque va a ser el primer equipo donde mi papá, también jugó con Tomateros, entonces, este, para mí es muy especial eso, ¿me entiendes? representar ahora, el mismo equipo donde él estuvo en su tiempo.